No sé qué viene la salla que a mí me cae en el corazón Será que de la semeja las alegrías con el dolor No sé qué viene la salla, pero al chocarlo no hace llorar Será que corta en su pena su arrenda, caiga en el corazón Tengo el alma, tengo el sol, me da la vela que mirar A mí se vino, no me pasé, no hay una silencio No sé qué viene la salla, no sé qué viene la salla No sé qué viene la salla, no sé qué viene la salla Es la magia de su cara, una madre que nos puede reunir De la verdad, sin la alegría, como las voces de alguien lloró No sé qué viene la salla, no sé qué viene la salla No sé qué viene la salla, no sé qué viene la salla Tengo el alma, tengo el sol, me da la vela que mirar Alguien se diría, no sé qué viene la salla No sé qué viene la salla, no sé qué viene la salla No sé qué viene la salla, no sé qué viene la salla Sí, nada es necesario No sé qué viene la salla, sí, nada es necesario Mejoré